Vaquero aplasta en encuestas, no quieren bicampeona, Susana reclaman desde última hora Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy pues están teniendo un muy buen sábado 20 de enero Yo soy Rob, esto es Madison, Realites ahora nos toca pues andar por acá Tal cual pueden escuchar pues obviamente al principio del video Entonces esto de las encuestas de Vaquero vs Susana Que la verdad me sigue sorprendiendo, así que pues a darle con información Ya que muchos de ustedes sabrán que pues obviamente ellos son los dos finalistas Catherine y Manuel se despidieron ya de la competencia Lo que vamos a estar viendo entre el domingo y el lunes Y ya a partir de ahí tenemos a esta gran final Yo creo que es una buena final, una final que pues a los rojos no les va a gustar para nada Pero pues la verdad es que es una locura porque incluso les estuve compartiendo en la encuesta Si Catherine o Susana deberían ganar la final Y Catherine ganó con el 61% O sea, las encuestas están para que Kelvin gane esta temporada Es una que les había compartido anteriormente Que Kelvin gana con un 90% Respecto a Susana que solo obtuvo el 10% de votaciones Tenemos que actualizar obviamente las encuestas en la comunidad Pero pues al parecer ni la gente ni la producción quiere una bicampeona Entonces yo creo que Susana va a estar reclamando así como pasó con Anissa Que Anissa salió de la competencia Entonces pues estuvo hablando con Beta Mejía y con Danny Cayu Precisamente de esta como falta de apoyo en los rojos Siento que a diferencia de otras temporadas si hubo división en los rojos Entre los que sentían que aportaban muchos puntos y los que no En muchas ocasiones pues le exigían a Anissa o a Viviana Michelle o a Veltre o a Yamilet Incluso también le llegaron a decir No, pues tú no aportas tanto el venado Esta Catherine se ponían al brinco Entonces pues mucha gente va a decir Y de hecho está comentando en redes sociales que Susana se va a estar quejando Pues eventualmente pues de esta situación Susana va a estar diciendo pues Oye yo quería ganar pero pues al parecer me quieren meter la pata No, vamos a ver qué onda A quién beneficia esto de que pues grabaron los circuitos Y ya al final del día le dieron cuello Entonces como la final va a ser grabada aparte O sea un último o dos circuitos aparte de los otros primeros Es un hecho que uno de los dos se va a sentir desencanchado Si es que no descansa bien o no comió bien Todo ese tipo de factores influyen demasiado Entonces tenemos que hacer encuestas en la comunidad ¿Quién ganará el lunes el hexatlón? Mis amigas, ¿será Kelvin? ¿será Susana? ¿será Limón? ¿será Sandía? Entonces pues tenemos que comentar No, gracias por ver mi video Nos vemos pues obviamente al rato con más información Me despido, cuídense mucho Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!